Hola, hola, ¿qué tal gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo videito y gente, como lo están viendo en este momento, pues estamos utilizando este script que bueno, es el que siempre utilizamos para probar en este minijuego y estamos probando en esta ocasión la nueva actualización de este exploit que es el Nyx, que ya muchos conocían, muchos utilizaban bueno, se ha actualizado recientemente, así que les vengo a mostrar la última actualización con la cual van a poder ya utilizar el exploit no olviden dejar su like, comentar y compartir este videito y bueno, para mostrarles que efectivamente funciona vamos a darle a kill al que al parecer hay un hacker que está molestando así que como pueden ver, 100% funcional este exploit script no olviden dejar su like, suscribirse, dejar un comentario positivo si les ha funcionado y ahora sí, vamos con lo que sería la review de la nueva actualización y bueno, ya una vez lo tengamos descargado recuerden que para esto, 100% tienen que tener desactivado los antivirus en el caso de que no lo hagan, pues es normal que al descargar les vaya a salir una advertencia pero pues es cuestión de ustedes y la verdad, si no lo desactivan les va a salir 100% que es una amenaza porque pues es un archivo que no tiene firmas digitales, es un archivo de origen desconocido y por eso 100% es normal que se clasifique como Trojan pero no tiene absolutamente nada que ver es como ejecutar programas craqueados o huevos pirateados es más o menos el mismo tema le vamos a extraer aquí como pueden ver, a mí se me extrae sin ningún problema y bueno, otra cosa es que al abrir este archivo les salga, por ejemplo, al ejecutar este archivo les puede salir que Windows protegió su PC en ese caso le deben dar donde dice más información y ahí les da opción de ejecutar de todos modos ustedes simplemente ejecutan como están viendo aquí si les da error pueden ejecutar como administrador y bueno, aquí tenemos ya la interfaz de Nick recuerden que para esto vamos a usar el Blockstrap pero ustedes pueden utilizar, si no estoy mal, el Roblox normalito y bien, gente, para inyectar este exploit lo que debemos hacer es lo siguiente que es darle aquí en donde dice File y vean que dice Attach aquí le damos click y vemos que se abre esa ventana y se cierra automáticamente Nick se pone así como de este color y una vez pues esté puesto en verde ya significa que esté inyectado y aquí ahora pegamos el script de siempre de PC Online abrimos el juego como si fuéramos a jugar normalmente y bueno, gente, aquí bueno, lo olvidé, no sabía que estaba en pausa para ejecutar el script le presionamos en este botoncito que es este triángulo y aquí como pueden ver ya se nos ha ejecutado el script con el Nick si vean pues al igual que el Solara los scripts que pueden ejecutarse en este exploit son bastante sencillos pero pues ustedes ya tendrán que ir probando cuáles scripts sirven y cuáles no así que bueno, esta es la nueva actualización de Nick espero que le den uso que lo puedan ejecutar sin problemas y como están viendo aquí pues hay un hacker así que bueno, ahora nos vengaremos espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video